Muy buenas a todos, gente de YouTube, es André VicenteroNubia y que está en gameplay comentado de Grand Theft Auto Online Y bueno chicos, como veis aquí estoy en un servidor con bastantes personas Hombre, no está mal, hay bastantes personas Me han dejado medio la puta nada, pero bueno, hay bastantes personas, que es lo que cuenta Y bueno, se me acaba de pirar un equipo, pero bueno, así estamos más bien equilibrados Tengo contra cinco, acabo de llegar chicos Y como veis es que me han dejado tirado aquí en medio del aeropuerto Y bueno, antes que nada, ya que tengo antibalas y ya tengo una pistola decente Pues mira, voy a ir por ahí, a ver si puedo intentar, pues... No sé, intentar a ver qué es lo que pasa O sea, a ver si la gente que se ha conectado es buena o no Y bueno, no sé qué narices está pasando, que la gente está dejando la partida Bueno, ya va el equipo otra vez desequilibrado, cuatro contra cinco Pero bueno, es lo de menos Me voy a coger el lanzacohete y a ver si... Joder, lol Tío, que se está pirando aquí todo el mundo, ¿o qué pasa? En fin, que nada, menudo gilipolleto O sea, ahora se empieza a pirar todo el mundo No sé qué narices está pasando, pero bueno Tengo que comentaros unas cosas Espérate un momento que el tío este me ha... Hostias, me la han quitado, vale Pues nada, tengo que comentaros una cosa Y es que ha sido un cachondeo Os voy a contar lo que ha pasado exactamente con la anterior partida Ha ido a hacer una carrera con algunas personas de estas Con algunos gringos y tal Y resulta que la carrera no se ha iniciado O sea, llevábamos cinco putos minutos Esperando que la partida se iniciara y no se ha iniciado Y al final ha tenido que hacer, pues, controlar su primer Y cerrar el juego y mandarlo a la mierda, vamos Pero es que de verdad, los servidores de Grand Theft Auto Están hechos un desastre, en serio Daréis cuenta tarde o temprano La gente que me está pidiendo constantemente vídeos de este juego Que está genial, vamos, por mi parte está genial A mí me encanta Grand Theft Auto, como ya sabéis Y sobre todo trolear a los gringos de por aquí Si se me acaba el lanzacuentes ya no tanto Pero bueno, el caso está en que me encanta Trolear a los gringos que hay por aquí y tal Y es un juego bastante divertido y tal Y todo lo que tiene Pero la putada es que los servidores están vacíos En serio, chicos La parte de estar vacíos es que tienen unos problemas Bueno, a ver, espérate Ahora le he matado yo, pero en realidad ha muerto Bueno, está un poquillo tonto el servidor Vamos, lo que sería tonto está bastante tonto el servidor No responde bien, hace algunas gilipolleces que están fuera de contexto Pero bueno, hostia ¿Ves? Es que le he matado y ha dejado de jugar la partida Así de buenas a primeras, como quien no quiere la cosa Pues nada, en fin Este servidor está bastante hecho un poquillo Pues no sé, está un poquillo destrozado Vamos, y espérate porque encima Me aparece un coche delante O sea, encima me aparece un coche delante ¿Lol? Eh, vale En fin, hoy me están pasando las cosas más extrañas No sé si es esto el día a día que he pasado en el Clantefauto Pero es que a mí me están pasando un montón de cosas raras Y bueno, a ver si puedo intentar llegar por aquí Que, por cierto, ya han aliquilado todos los naranjas Así que voy a aprovechar para coger No un antibalagual o algo así Pero una micro o un... Yo qué sé, una K-47 Alguna arma decente Porque con una pistolita no llego en ningún lado Pero bueno, a ver, ya... Bueno, por cierto El tema este del... El NB-Series Es que como ya sabéis Dije que lo iba a quitar y tal Pero bueno En fin, ya que... No se puede O me da muchísima pereza hacerlo y tal Pues ya lo cambiaré Cuando tenga que volver a hacer la review de un mod nuevo Porque es que de momento Hombre, ya sé que los... Esto, los pantallazos rojos del cielo Pues molestan bastante Pero... En fin Que es que este es uno de los NB-Series más pesados de todos Es la última vez que me instaló un NB-Series así Pero bueno Espérate que me está dejando por aquí Eh... Bueno, pues mira Voy a aprovechar y voy a coger la M4 que hay por aquí A ver si... Intentar pillarla Está aquí... Está por aquí, ¿no? Está por debajo Mierda Eh... Vale Me voy a intentar tirar delicadamente No sé cómo se puede tirar uno delicadamente de aquí Pero... A ver si no me mato A ver si no me mato Está a poca distancia Vamos A ver, un momento Que me caigo Eh... ¿Lol? Venga ya Si eso no es nada Tío Joder Eso... Eso no es nada de altura En serio Eso no es nada de altura Bueno, pues nada Acabo de hacer el gilipollas de una manera descomunal Como si no... No tuviera pocos puntos Ahora me voy a perder los pocos que tengo Pues di que sí, venga Ya que al menos tenemos la AK-47 Nos vamos a intentar tirar por donde está la gente Vamos, por donde está el lío A ver si consigo hacer un par de bajas Y... Y le damos más vida A lo que es la partida, vamos Porque... A no ser que sea el tío este del helicóptero Que está ahora mismo, creo que cargándose a medio servidor Pues otra persona no puede hacer nada Vamos Pero a ver, venga Ya que vamos tirando por aquí Eh... Vamos a intentar... Eh... Bueno, mejor cogería el francotirador Si este tío no va a subir las escaleras Vale, no la sube Perfecto Espérate que... Me viene un kamikaze Me viene un kamikaze por detrás Y es que lo veo venir Espérate un momento A ver si a este le puede pasar Vale, perfecto, perfecto Eh... Pues mira Eh... Es lo mejor, vamos Vigila siempre las espaldas Tener el radar Siempre un ojo en el radar Y otro ojo en la pantalla, vamos Porque es que... Si no, es muy difícil Vamos, en el momento en el que alguien se ponga un coche Y te empieza a trolear por detrás O alguna cosa de estas Eh... Si no estás fijándote en el radar Te puedes comer una hostia Pero vamos Eh... Sin ningún problema Que te pueda atropellar a alguien O cualquier otra cosa Pero bueno, a ver Ya que tenemos el francotirador Eh... Bueno, la M4 se ha evaporado Vamos, se ha perdido Pues nada Voy a intentar a ver si por aquí hay alguien No, no hay nadie No hay nadie en el momento Vale Eh... En teoría hay alguien aquí en el radar Pero no, no, no No, está fuera de aquí Está por aquí Pues nada Voy a intentar ver la gente Está por aquí Que hay alguien Tiene que haber alguien por esta zona Pero no De momento no pasa nada Y que es lo... Hostia, es el coche Vale, pues a ver si le puedo acertar No Joder, hubiera estado guapísimo Vamos, hubiera estado guapísimo Intentar acertar Y que la bala de francotirador Le hubiera atravesado la cabeza Vamos Pero que... Como que es un poco difícil Es un poco imposible Pero bueno, nada chicos Ya que estamos por aquí A ver si puedo... Hostia, es el coche ¿Lol? Eh... Sí, ¿no? Y ese acelerazo También... Joder, es que acaba de acelerar Y acaba de comerse media pantalla En medio segundo, ¿no? Pues nada En fin Esto es lo que os digo chicos Con el servidor Que tiene problemas de lag Pero lag, lag De lo que se llama lag O sea, vamos Que la gente hace cosas rarísimas El tío este Al que he matado De golpe y porrazo O sea, le voy a meter un tiro Y resulta que en lugar de matarlo Se va de la partida Bueno, pues nada Es el servidor Que está haciendo unas gilipolleces Rarísimas, de verdad Eh... No sé cuánto tiempo Bueno, no sé cuánto tiempo Van a tardar en arreglarlo No, porque esto no lo van a arreglar Esto va a seguir así Y... Vamos, lamentablemente Va a seguir el servidor así Eh... Habría que escribirle alguna carta Al... 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 Estar haciendo partidas Tranquila Pero bueno Eh... Ahora mismo Como veis Eh... No es que lleve una partida Muy decente Llevo unas pocas bajas Pero a ver si esto cambia Mira, aquí Aquí que me lo viene Esta huevo Lol Ya me han robado la baja Joder Madre mía Eh... Vale, pues O yo estoy un poco manco O los de este servidor Están bastante avispados Pero bueno A ver, antes que nada chicos Eh... Tengo que comentaros una... Bueno, una cosa que tenía pensado Como ya sabéis Pues ya... No sé si recordaréis la saga esta de Minecraft La de Impeto Oscuro La de Waterworld Pues bueno Tengo pensado En los próximos días No sé si puede ser mañana O pasado mañana Hacer el trailer de la siguiente parte ¿Esto qué quiere decir? Pues que voy a comenzar en breve Una nueva saga Pero bueno Eh... Ya que vamos por aquí Estamos viendo que joder Eh... Aparte de la noticia esta de la saga Eh... Esta también la noticia De que me estoy ahora mismo No sé por qué Ahora mismo No... No la he cagado O sea, estoy haciendo lo que se llama Una partida decente Pero bueno A ver si de buenas a primeras Vamos a continuar por aquí Mientras que no nos mate Ni sigamos así Perfecto Vamos Porque tenemos francotirador Tenemos todas las armas posibles Y bueno A ese no le enganchaba O sea, he disparado por disparar Pero bueno A ver si por aquí Se cruza alguno más Que creo que va a ser bastante difícil Vamos Porque con el francotirador Es difícil darle Con este lag aún más Pero a ver esta persona A ver esta persona No No llega al alcance El M4 A ver Venga ya por aquí Sí Por aquí se puede disparar Y además Traspasa Las balas traspasan El este rojo Bueno El este rojo y blanco Y entonces pues Nada Le metemos un par de tiros Pero nada Viene el otro Y me roba la baja Di que sí Hostia es el cohete Hostia es el cohete Me cago en la puta Que casi me lo como Vale Pues nada A ver al chico este Que ha sido tan gracioso De dispararme a cohete Nada Ya lo han alquilado Así que Bueno Voy a tirarme por aquí Y voy a intentar matar Al chico este Que está por aquí debajo Vamos a ver si le pillo Prevenido A ver un momento Seguramente Vamos Se va a girar para arriba Me va a meter un par de leches Y yo me voy a caer de aquí Vamos No sé que va a pasar A ver un momento No quiero arrimarme más Solo quiero desde aquí acertarle Es que en el momento en el que me descuide Me voy a comer un par de balas Vamos Eso está claro Además desde este ángulo Es que desde este ángulo Es muy difícil maniobrar No No, 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 no Le tiene que quedar poca vida Pero le sigue quedando Vamos A ver Si hay alguna Mira Por aquí está Por aquí debajo A ver si me puedo filtrar De alguna manera Es que A ver si Hay alguna manera De hacer que apunte Por debajo del ángulo No Es que no hay ninguna Vamos Las balas se van fuera O se van fuera El tío este puede jonderse O puede hacer lo que le dé la gana Pero si no A ver si puede salir Un momento O a ver si Joder Espera No, no, no Se está pirando Se está pirando para allá No Espérate A ver si cruza la columna O se pira al final Si, si Se está pirando Coño Que demonios Se está pirando el tío A ver si puedo acertarle Bueno La M4 tiene alcance de sobra Para esto Vamos Directamente hay que apuntarle de aquí Y a ver A ver Venga Te pillé majo Pues nada Venga Uno menos Ya que estamos por aquí No está mal la partida O sea vamos Podría ser bastante mejor Pero bueno Oye Para Bueno Para el tiempo este Que hace que no juegue una partida Pues está genial Pero a ver Venga Vamos a intentar tirar Por aquí A ver si Venga Mira Que coño LOL Venga Puto hacker Hijo de puta El El Paunchy Zeus Tío Venga Ya tienen que venir los hackers A esta partida No me jodas Bueno pues nada Ya que llevo bastante tiempo aquí Me voy a ir directamente Y mira Me voy directamente Vale Pues nada chicos Espero que os haya gustado Y no os olvidéis de comentar Puntuar Suscribiros O lo que queráis Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo